Conocerte Fue un regalo Un milagro que la vida me ha brindado Tú no sabes qué alegría Siento en mí cuando me dices que eres mía Conocerte Fue mi suerte Es un privilegio amarte para siempre Despertarme Atornado Es sin duda lo mejor Que me ha pasado No me dejes ir Quédate por siempre junto a ti Quiero morir Un amor como este no se vuelve a repetir Hazme, hazme sentir Que soy el único en el mundo que prefieres No me dejes ir Átame a tus brazos Yo no puedo estar sin ti Se desborda mi alma entera De este amor por ti Soy tan feliz Desde el momento que dijiste Que me quieres Conocerte Fue un acierto Fue el instante de mi historia más fuerte